La maternidad Percy Bolan se encuentra en emergencia. Nosotros nos encontramos con Andrés Panoso, dirigente de los trabajadores de la maternidad Percy Bolan. Buenos días, bienvenido. Coméntenos, ya tuvieron reuniones, se llegó a acuerdos, pero estos no se han cumplido. Es por eso que continúan las demandas. Sí, buenos días. Lamentablemente, las autoridades de la gobernación y del hospital, en este caso el gerente, la administradora y el jefe de recursos humanos, no entienden otro idioma que no sea la presión. Nos hemos cansado de reunirnos, de dialogar, de firmar acuerdos, actas de entendimiento y lamentablemente no las cumplen. Solamente lo firman para salir del paso. No están respetando la antigüedad de los trabajadores, no están respetando la carrera administrativa. Aquí meten gente directamente de afuera sin respetar la antigüedad para promocionar, para dar el ítem correspondiente a los trabajadores. Es más, hay trabajadores que han renunciado, o sea, han faltado como 12 días llamadas de atención. Los buscan, los vuelven a traer. Oiga, este es un botín político, corregionarios políticos de ellas. Se ha convertido la maternidad en su botín político de estas autoridades. Lamentablemente, no se contrata gente con el perfil necesario que se necesita más enfermeras. Sin embargo, están contratándose tipos administrativos cuando lo necesario. Son médicos, son licenciadas, son enfermeras. Se necesita también algunos servicios, otro personal. Pero eso nosotros ya lo hemos seleccionado, ya lo hemos solicitado con el respaldo correspondiente de cada jefatura. Sin embargo, estas autoridades caprichosamente no están respondiendo. Hay acoso laboral, hay amenazas, hay violaciones al juero sindical, y así no se puede trabajar. Lamentablemente, de las medidas que vamos a tomar, los responsables son el ingeniero de su blog. ¿Cuáles serán las medidas que van a realizar? Vamos a tener que entrar nuevamente en paro de actividades, con marchas de protesta, y no descartamos entrar directamente en una huelga de hambre, tomando la administración y la dirección de este hospital, porque estas autoridades lamentablemente no sirven. Están llamando a concurso de méritos, a un auxiliar cuando debe ser promocionado. Sin embargo, ellos tres, cuatro, cinco años se mantienen en un interinato y en una incapacidad total. Estas autoridades han sido incapaces de conducir la maternidad, deben irse a sus casas. Nosotros vamos a pedir a la gobernación, a través del doctor Urenda, que los despida. Caso contrario, ellos también serán cómplices de las irregularidades que están cometiendo estas autoridades. ¿Cuáles han sido las irregularidades que ustedes han descubierto de estas autoridades o que están denunciando? Pues no están respetando las normas, no están respetando las leyes, y además han cometido el delito penado por ley que no han cumplido con su mandato como autoridades. Entonces, no han, en el tema del caldero, por ejemplo, han comprado tres años y no lo han instalado. Entonces, estamos pidiendo una inspección, ya hemos pedido una inspección técnica al Ministerio de Trabajo, y la inspección técnica nos da una serie de irregularidades en el hospital que lamentablemente ellos decían que todo estaba bien. Siguen invirtiendo en cosas que no son necesarias, parches cuando el hospital necesita una nueva infraestructura. Hay incumplimiento de deberes, además, de estas autoridades. Todo lo vamos a denunciar en su debida oportunidad y documentadamente. Muy bien, vamos a pedirle, por favor, también a la señora, si es que quiere expresar algo ya como mujer y también parte del sindicato. Buen día. ¿Cuál es su nombre? Eunice. Yo también, como trabajadora, estoy viendo todas las irregularidades que se cometen en nuestro hospital. Están metiendo gente como que sea una agencia de empleo. meten gente a trabajar por la cocina y después resulta que son secretarias. Entonces, todos esos actos de corrupción los venimos a denunciar, porque no puede ser en un hospital, porque el hospital es público, no es un hospital de los administrativos. ¿Cuándo comienzan el paro y las huelgas? Nosotros vamos a comenzar estas huelgas el día miércoles, el primero del mes, si es que hasta ese día no se han arreglado los problemas que tenemos. Por otro lado, también podemos anunciar, nosotros estamos retornando de provincia, se ha viajado una comisión, estamos entrando en un proceso leccionario y aprovechando el proceso leccionario, muchas autoridades de muchos centros hospitales están cometiendo delitos, están yendo contra el juero sindical de los trabajadores, están amenazando, están cambiando de lugar, por último han despedido, hay huelga de hambre en el oncológico, están aprovechándose la ausencia de la federación, porque estamos en proceso leccionario y nosotros queremos decirle a los trabajadores ¿Cuándo termina ese proceso electoral? El proceso electoral termina el próximo viernes, el viernes 3 de marzo, hoy es la depuración de listas donde los candidatos van a ser depurados y pasan, entran en una recta final y nuestro frente va a ser el ganador porque hemos visitado todas las provincias y hemos tenido la aceptación, todos los centros hospitales y todas las provincias van a votar por nosotros, por eso ya somos ganadores del 3D. Señor Andrés, estaremos pendientes nosotros a este tema, se anuncia paro, se anuncia paro de actividades en la maternidad percibola y también para que nos comente cómo le van a los comicios electorales, nos esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Continuamos con más aquí en la Revista El Día.